Los arqueólogos están muy familiarizados con el desentierro de restos humanos o de otros seres vivos, pero en ocasiones se encuentran en excavaciones muy espeluznantes y extrañas. Desde esqueletos híbridos hasta supuestos vampiros clavados en estacas al suelo, o a veces lo que podrían ser vestigios de ciudades míticas jamás encontradas. Cada año estos descubrimientos arqueológicos nos sorprenden con nuevos hallazgos que nos hacen replantear diversos aspectos sobre el conocimiento y sobre cómo entendemos la realidad, algunas veces poniéndonos los pelos de punta… EXPEDIENTE PARANORMAL PRESENTA… 5 INQUIETANTES DESCUBRIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS Número 5 EL MOA DEL MONTE OWEN En la década de 1980, un grupo de investigadores descendió a las cuevas del Monte Owen en Nueva Zelanda, y mientras exploraban, se encontraron con un montón de huesos y esta enorme garra. En sí, se trata de una antigua criatura, conocida como el MOA, extinta hace más de 500 años. Los MOAs eran una gigante especie que medía cerca de 3 metros de altura y tenían un peso de más de 250 kilogramos. El navegante y explorador inglés, James Cook, en sus diarios había escrito que se había encontrado con estos especímenes por ahí de 1795, y los describió igual a lo que ahora fue descubierto. ¡Claro, todos pensaban que estaba loco! Desaparecieron tiempo después de que llegaran las primeras tribus de cazadores a Nueva Zelanda. Número 4 LAS ESFERAS DE PIEDRA Las esferas de piedra fueron descubiertas en 1939 cuando la compañía bananera estadounidense United Fruit Company empezó a deforestar algunas zonas del sur de Costa Rica. Desde entonces se consideraron como un misterio y los estadounidenses, muy a su estilo, dinamitaron algunas de ellas por la creencia de que en su interior podría haber oro. Las esferas se consideran únicas en el mundo por su número, tamaño, perfección, formación de esquemas organizados y abstracción ajena a modelos naturales. Sus tamaños van desde los pocos centímetros a cerca de 2.6 metros de diámetro. Número 3 LOS VIKINGOS EN AMÉRICA Este descubrimiento podría llevar a reescribir los libros de historia. El investigador noruego Elde Instad y su esposa la arqueóloga Ann Stein hallaron en el año 1960 una serie de más de 8 edificaciones vikingas en la isla de Terranova, en Canadá. Las tres viviendas, tres almacenes, el aserradero y la forja que los vikingos construyeron ahí datan del siglo XI, lo cual demuestra de forma concluyente que los escandinavos de Groelandia habían llegado al continente americano al menos 500 años antes de que lo hiciera Cristóbal Colón. Encontraron evidencia de una chimenea hecha a la manera escandinava y 8 kilos de pantano de hierro en la zona Point Rosé, en el suroeste de Terranova. Se sabe que los vikingos habían utilizado la turba para producir hierro. Se recogieron más de 130 artículos, entre hierro, lámparas, utensilios de piedra, entre muchos otros artículos vikingos, ocupados por al menos 30 años. NÚMERO 2. LOS VAMPIROS BAJO TIERRA. En 2013, una cuadrilla de obreros descubrió una curiosa tumba con cuatro esqueletos cuando trabajaba en la construcción de una carretera en la ciudad de Gliwice, en el sur de Polonia. Cuando un equipo de arqueólogos e historiadores se acercaron al lugar para analizar el contenido del sitio funerario, se dieron cuenta de que no se trataba de un entierro común y silvestre. Los cuatro cuerpos habían sido decapitados y enterrados con la cabeza entre las piernas. Esta práctica era común en el medievo para acabar con los supuestos vampiros. Los restos fueron enviados a un laboratorio para ser analizados, pero las estimaciones iniciales apuntan al siglo XVI. El hallazgo de las llamadas tumbas de vampiros no es un fenómeno extraño en el este de Europa. Tan solo en Bulgaria se han encontrado cerca de 100 tumbas de vampiros. NÚMERO 1 LA CIUDAD SUMERGIDA En 2012, científicos canadienses encontraron una ciudad sumergida justo en el Triángulo de las Bermudas. Por supuesto, ésta podría estar asociada con la mítica metrópoli perdida, la Atlántida. Estos restos fueron ubicados por un submarino robótico a 700 metros de profundidad en las costas orientales de Cuba. Las imágenes muestran construcciones monumentales, entre ellas cuatro pirámides, pero lo curioso es que una parece ser de cristal, con varios monolitos grabados. El complejo podría pertenecer a un periodo preclásico de la historia del Caribe y América Central, que estuvo poblado por civilizaciones avanzadas, similar a la cultura teotihuacana. De hecho, las estructuras tienen varias similitudes a la Pirámide del Sol. ¿Podría ésta ciudad hallada ser la mítica Atlántida? O tal vez, ser la metrópoli jamás encontrada de Aztlán, lugar de donde la leyenda apunta que salieron los aztecas antes de fundar Tenochtitlán por su parecido a las pirámides que ya conocemos… TE RECOMIENDO LOS CEMENTERIOS MÁS EMBRUJADOS DEL MUNDO Y LOS CINCO LUGARES MÁS TENEBROSOS DE MÉXICO. SI QUIERES MÁS HISTORIAS COMO ÉSTA, SUSCRÍBETE AQUÍ Y DALE LIKE A ESTE VIDEO.